La música para mí lo es todo. Han sido años de estudio, un tiempo para aprender y sobre todo para confirmar mi pasión. Mis compañeros adoraban el violín clásico, pero yo descubrí el violín eléctrico y se convirtió en mi modo de vida. Fue el gran paso en mi evolución como artista, lo que define mi personalidad. Se podría decir que vivo la música desde una sensibilidad diferente. Aquello que me inspira viene de dos mundos en apariencia diferentes, el mundo de lo clásico y de lo innovador. Cuando estoy tocando tengo la sensación de estar en otro mundo. Mi mente es capaz de aislarse de todo. En esos momentos solo existe la música, solo estamos el violín y yo. Es difícil de explicar, pero creo que es algo que puede aplicarse a cualquier aspecto de tu vida. Basta con dejarte llevar por tu sensibilidad y apasionarte por todo lo que haces.